Según algunos transportistas, el gobierno pretende crear el Instituto del Transporte y tener sus propias disposiciones y normas para regir dicho rubro, al aprobar la nueva ley, lo que afectaría a los bolsillos del gremio de taxis y buses. Que cuando se cree el Instituto del Transporte, también se va a crear la escuela de los conductores, en donde un taxista, aunque tenga tantos años de manejar, tiene que ir a tomar las clases que van a impartir allí y le van a emitir una nueva licencia que no puede conducir más que carros de alquiler, al tener un propietario o un transportista, su carro particular tendría que contar con dos licencias, una de transporte para el carro de alquiler y otra de tránsito para el carro particular. Otra de las cosas es que en el momento que tú te parques mal como motorista de un carro de alquiler, tu sanción ya no va a ser de 500, 600 lempiras, va a ser de medio salario mínimo, de un salario mínimo. Después del paro nacional del pasado martes, las negociaciones entre el gobierno y el sector del transporte van bien avanzadas y esperan llegar a un consenso para que ninguna de las partes salgan afectados. Siempre seguimos con la misma consigna de que lo que nos dijeron, los que nos convocaron, el tiempo que estuvimos, año y fracción, consensuando, prácticamente eso nos duró 18 meses y nosotros creemos que esa es la ley que nos beneficia a nosotros y que beneficia al pueblo. En Telenoticias salimos a buscar la reacción de la población en cuanto a este escabroso tema y el desconocimiento de la nueva ley de transporte es generalizada. Pero sí he mirado que los transportistas están quejando porque dicen que les van a poner una multa, una multa del salario mínimo y de repente un taxista es duro para que pague un salario que son como 7.800, casi 8.000 pesos y entonces yo creo que hay que poner la mano en la conciencia. No, eso no sé nada, no estoy al tanto de eso. No sabemos sobre eso ahorita, solo oigo las noticias ahí, que estoy aquí, que estoy allá, que estoy allá, pero no. Pero sí sabe que el transporte ahorita está un poco colapsado, ¿no? Claro que sí, pues, si oye que en Tegucigalpa hay problemas y todo eso. En Cámara, José Cruz, Carlos Molina, Telenoticias.